Bien, continuamos en Dinámica Informativa. Como les habíamos avisado, estamos con invitados en el estudio. Estamos con el licenciado Raúl Romero, quien es el director de asesoramiento previsional en la provincia de San Juan. Y justamente vamos a tocar un tema muy delicado, un sector que estuvo y ha estado sufriendo los embates de lo que es esta economía argentina, y es el sector de los jubilados. ¿Cómo le va? Bien, buenas tardes para todos. Bien. Raúl, bueno, coméntenos. Nos decía que hay un asesoramiento que es gratuito, que se realiza en la provincia de San Juan para quienes van a jubilarse, van a buscar la jubilación, ¿no? Bueno, así es, por decisión del señor gobernador de la provincia, el doctor Sergio Uñac, tomó como política de Estado sostener una atención integral a los adultos mayores, sobre todo pensando en este momento, o en esta etapa de la vida del trabajador que, en el caso de los varones, que en aquellos casos cuando llegan a los 65 años de edad, trabajando, en el caso de las mujeres que acceden a los 60 años de edad, bueno, comienzan a consultar acerca de la posibilidad de poder jubilarse o no, en función del régimen o el tipo de tarea que actualmente desempeñan o por el cual se han desempeñado durante su vida laboral. A partir de ahí, la provincia de San Juan pone a disposición de los ciudadanos esta dirección de asesoramiento provisional, donde contamos con un equipo técnico interdisciplinario, donde nos acompaña un servicio jurídico, contamos con un servicio contable, también la asistencia de una licenciada en trabajo social que nos permite abordar las distintas aristas y las distintas temáticas que abordan o que afectan la realidad de los adultos mayores en esta etapa tan crítica que es el momento, bueno, prejubilable o a partir de ya estar jubilado. Felizmente tenemos mucha afluencia de público, nuestra dependencia funciona en Casa de Gobierno de la provincia de San Juan, ahí en Avenida Pablo, el Barresín de Sarmiento y Libertador General de San Martín. También damos atención de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana y hasta las 14 horas se brinda atención al público. Y también contamos con un servicio que la verdad que nos ha traído mucha satisfacción, que es el servicio de atención telefónica, donde los ciudadanos pueden comunicarse de manera gratuita y a través de un operador especializado, bueno, evacuar cualquier tipo de duda o consulta respecto de los trámites, ya sea para jubilarse o incluso muchos trámites que tienen que ver con aquellos adultos mayores que ya están cobrando algún tipo de beneficio de jubilación. Bien, vamos a entrar, digamos, en lo que es la última noticia y después vamos a ir desandando lo que es la jubilación a provincia de San Juan, si le parece, Romero. Mire, había un tema que es el bono, qué pasaba con el bono para el sector de los jubilados. El gobierno nacional habló de un bono para los diferentes sectores y en algún momento hasta se confundió qué pasaba con el bono de los jubilados. ¿Llega a este sector o no llega? ¿Qué ha pasado? Bueno, es muy importante dar claridad al respecto porque incluso desde los organismos nacionales, el propio ANSES informaba que para el mes de septiembre y para el mes de octubre también incluso se iba a cobrar un bono o un plus, pero tenía que ver con otra situación. Lo concreto que hay que decir es que los jubilados y pensionados no se les ha acreditado ningún bono, no está estipulado la acreditación o el pago de un bono especial o adicional para este fin de año y que de alguna manera mitigue la crisis económica que afecta a todos los sectores de la sociedad. La duda surgió porque a partir de una serie de medidas que el gobierno nacional tomó, estableció la posibilidad de pagar un bono ya sea a beneficiarios de asignaciones familiares, también se habló o se estableció un bono para los trabajadores de la Administración Pública Nacional, en este caso también se estableció la posibilidad de, recientemente fue noticia, se generó el pago de una bonificación especial para desempleados, que fue lo que se dio noticia estas últimas semanas, en donde se establecía o se estableció el pago de 5.000 pesos para trabajadores desocupados, digamos. Y es así que resurgen las dudas de que, ¿por qué no el pago del bono también a jubilados? ¿Qué tanta falta le hace? Lo estábamos charlando previo a la nota. Actualmente hay que decirlo con claridad, los jubilados y pensionados están en el 80% del total de los beneficiarios de jubilaciones y pensiones, que no son pocos porque a nivel país son alrededor de 6.800.000 beneficiarios entre jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas. El 80% de esa gran masa de beneficiarios se encuentra incluso por debajo de la línea de pobreza, estableciendo como línea de pobreza el acceso a la canasta básica total del jubilado, que es la que se establece como medida para cubrir la totalidad de los gastos que tiene un jubilado en el transcurso del mes. Esa canasta, que la mide de manera anual y concretamente allá por el mes de marzo y por el mes de septiembre, en este año de 2019, lo mide la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, ha establecido o ha podido determinar que esta canasta básica total ronda los 38.000 pesos. Bien, cuando analizamos el valor que tienen actualmente las jubilaciones, debemos interpretar entonces cuán lejos están de alcanzar estos 38.000 pesos cuando un haber mínimo de jubilación actualmente está un poquito por debajo de los 13.000 pesos, 12.939 pesos aproximadamente. Por lo tanto, como vemos, se ha generado una brecha cada vez más grande entre lo que cobra, lo que percibe el jubilado y lo que debería tener realmente para cubrir la totalidad de las necesidades del mes. Hablamos de alimentos, hablamos de vivienda, hablamos de remedios tan importantes que incluso tanto alimentos como remedios ha sido uno de los impulsores de este aumento elevado, de esta tan elevada canasta del jubilado, ya que se ha conocido incluso que en el rubro alimentos y en el rubro medicamentos se ha percibido un aumento incluso por arriba del índice de inflación. Digamos, el acumulado anual está hablando de enero a septiembre, que es la medición que ha comunicado, está hablando de un 37% de inflación, cuando para la canasta básica del jubilado los valores se han elevado, incluso por sobre el 50%, y esto fuertemente impulsado por aumentos en medicamentos y en alimentos, en donde se ha registrado incluso aumentos por arriba del 14%. Y no hay una esperanza o una expectativa de algún cambio en la medición prontamente de lo que son los salarios de los jubilados, como para decir, bueno, esto puede llegar a mejorar prontamente. Yo creo que la esperanza de cambio con el gobierno, con las actuales autoridades nacionales de ANSES, tanto en la provincia como en lo nacional, pero fundamentalmente en la persona del presidente de la nación, creo que las esperanzas ya se han agotado, este sector de jubilados y pensionados, por lo que uno percibe en el diálogo con las familias de jubilados y pensionados, podemos interpretar que las esperanzas que se había depositado, porque también hay que decirlo, en el 2015 un sector importante de jubilados y pensionados acompañó la propuesta del actual presidente Macri, pero lo que nosotros podemos recopilar en el diálogo constante es que, bueno, ya hay un nivel de cansancio de la falta de respuesta por parte del gobierno nacional hacia este sector que debe ser, junto con la primera infancia, los sectores más cuidados de la sociedad y esta situación no se ha verificado, porque todos sabemos, en definitiva, que los principales esfuerzos que el gobierno nacional ha realizado para los distintos sectores de la sociedad, fundamentalmente han estado depositados en el sector financiero, en el sector económico, en el sector de las empresas, pero para los jubilados, para los niños, poco ha habido como respuesta oficial. Bien, este cambio en la ley previsional ha generado, nos explicabas también antes de comenzar la nota, ¿no? Ha generado que el salario del jubilado represente menos del 50% de un trabajador activo. Sí, como bien lo dice, uno de los objetivos de la administración de Cambiemos, desde el momento uno del inicio de su gestión, fue establecer una serie de reformas que, en palabras de las propias autoridades de ANSES, incluso el actual jefe de ANSES en San Juan, lo manifestaba así, que las modificaciones que establecían el gobierno nacional al sistema de jubilación y pensiones, generarían un ahorro para la administración nacional. La verdad que desde la provincia de San Juan, desde el proyecto y el modelo que gestiona el gobernador Sergio Uñac, nosotros interpretamos que el gasto social, la inversión que el Estado hace en el sector de jubilados, en el sector de pensiones, en el sector de asignaciones familiares, no se trata propiamente de un gasto, sino se trata de una inversión a la cual el Estado debe hacer frente y por la cual, además, se permite la dinamización de la economía, digamos. Son los jubilados, son las mamás de los hijos que cobran asignaciones familiares, lo que dinamiza en el mercado local del comercio, cuando van a comprar al supermercado, cuando van a comprar al almacén de barrio. Bueno, todos estos sectores, lo que han evidenciado es una baja en su capacidad o en su poder adquisitivo, fruto de una serie de medidas que el gobierno nacional tomó. Por ejemplo, como bien lo planteaba, la modificación de la fórmula de aumento de los saberes previsionales. Esta modificación, que recordarán, allá por diciembre del 2017, se llevó a cabo en el Congreso de la Nación y que tuvo, bueno, tantas marchas, movilizaciones, incluso conflictos en la puerta del Congreso al momento de llevarse a cabo la sanción. Y recordaba por todos, como la ley Pichetto, esto también hay que decirlo, ya que la fórmula actual por la que se actualizan las jubilaciones y pensiones, fue un aporte realizado por el entonces senador Miguel Ángel Pichetto, en la búsqueda de, bueno, de acercar posiciones. Lo que ha evidenciado, a la luz de los hechos, que los jubilados, cuando se hizo esta reforma provisional, las autoridades manifestaban que con esta fórmula los jubilados y pensionados le ganarían a la inflación. Lo que se ha podido verificar a la luz de los hechos es que los jubilados siempre han quedado en este tiempo por debajo de la inflación. Mire, solo en el año, solo desde el año 2017 al 2018, la pérdida del poder adquisitivo en relación al aumento de la inflación fue de entre el 20 y el 22%. En el presente año 2019, se va a producir una pérdida del poder adquisitivo de entre el 4 y el 7%, dependiendo de cómo se termine el año en función de la inflación. Actualmente ya se conoce que el aumento para el mes de diciembre de este año 2019 será de un 8%. Y ese 8% sumado al aumento de septiembre, sumado al aumento de junio y al aumento de marzo, totaliza un aumento del 51% anual. Cuando nosotros lo comparamos con el índice de inflación anual, lo que están diciendo, las mejores estimaciones, que vamos a cerrar un año de alta inflación, incluso por sobre el 55%. Entonces, ya sabemos que jubilados van a estar perdiendo como mínimo 4% en tanto y en cuanto la inflación se logre controlar. Lo que podemos ver todos es que este proceso de inflación se está acelerando. Mes a mes la inflación aumenta y no hay nada que indique que en los próximos meses, incluso noviembre y diciembre, que como siempre además sucede por cuestiones estacionales, la inflación aumenta y esto va a producir sin duda que terminemos el año, como decía, por sobre el 55%. En algunas proyecciones más ajustadas, con visiones un poco más extremistas, hablan de inflación por sobre el 60%. Así que la verdad que estamos en un momento complicado y esperemos, como bien también lo dicen las autoridades locales en San Juan, incluso el Ministro de Economía de la Provincia también, ha hecho manifestación al Gobierno Nacional solicitando que se hagan todos los esfuerzos necesarios para controlar esta inflación porque es un flagelo que nos afecta de manera muy fuerte a todos los trabajadores y fundamentalmente a los dos extremos de la sociedad, los jubilados por un lado y la primera infancia por otro porque son en definitiva a los más desprotegidos en todos estos momentos de crisis económica. Bien. Con el cambio de la ley previsional, esta gran crisis económica, el cierre de muchos comercios a nivel nacional que incluso han llegado a la Provincia de San Juan, ¿ha aumentado el trabajo de la Dirección de Asesoramiento? ¿La gente se ha acercado más a preguntar rápidamente cómo puede jubilarse? Porque tenemos en cuenta que hay personas que han sido despedidas con meses nada más para poder llegar a la edad jubilatoria. Sí, tristemente es una realidad que nos toca por estos tiempos poder brindar este servicio de asistencia, de asesoramiento previsional a aquellos grupos de trabajadores que, bueno, por algún motivo que tiene que ver como bien lo ha explicado usted con esta crisis económica nacional, las empresas deciden finalizar sus actividades y los trabajadores quedan, bueno, despedidos, terminan su relación laboral con la empresa y nos encontramos en muchos casos con personas de mucha experiencia en su profesión, concretamente para poner un ejemplo que hemos tenido posibilidad de estar con muchos trabajadores de la Electrometalúrgica Andina, incluso, en donde teníamos trabajadores de muchos años de trabajo en esta empresa y que ya estaban reunidos, ya reunían la edad o las condiciones mínimas para poder iniciar el trámite de jubilación. En algunos casos hemos logrado avanzar con estos trámites, hay un número importante de estos trabajadores de los cuales se acercaron a nuestra dependencia que han obtenido su beneficio de jubilación y otros, como bien lo plantean, por una cuestión que tiene que ver netamente legal que es la edad, digamos, todo trabajador debe acceder como mínimo a la edad de jubilación en el caso del régimen general, en el caso de los varones a 65 años de edad y para el caso de mujeres haber cumplido los 60. Bueno, lo que sucede es que cuando los trabajadores se quedan sin empleo en una edad inferior a esta establecida por ley, bueno, comienzan los problemas que tienen que ver con la desocupación, con la pobreza y la indigencia porque en definitiva hablamos de una familia que de trabajadores insertada en la clase media, clase media pujante, con trabajo, con obra social, con chicos cubiertos en el sistema educativo y a partir de perder el empleo, bueno, todos estos problemas que vienen de la mano de la falta de trabajo, que tiene que ver con el desorden social que produce la falta de empleo, ¿verdad? Bien, y aquellos que llegan con la edad, también hablábamos, ¿no? Esto de aquellas personas que ya llegan con la edad o que tienen el requisito del tiempo de trabajo, estos 30 años de aporte, prefieren seguir trabajando, si tienen el trabajo prefieren mantenerlo y no acogerse a lo que es la jubilación. Sí, se dan distintas situaciones, se dan distintas situaciones, en muchos casos trabajadores que llegan, hablamos de un trabajador en Argentina que para poder jubilarse tiene que acreditar 30 años de servicios con aporte, es decir, un trabajador que pasó 30 años en su vida trabajando, por lo tanto, llegan a la edad de jubilación con un cansancio acumulado muy grande, ¿verdad? Sí. Pero, como bien analiza usted, lo que sucede es que actualmente los montos, el cálculo de haber de jubilación y el creciente costo de vida hace que el trabajador, bueno, en la medida que pueda, demore el inicio de su trámite de jubilación y continúe en actividad permitiendo de esta manera, bueno, sostener niveles de ingreso que actualmente en su trabajo lo tiene y al momento de jubilarse, bueno, para explicarlo, al momento de jubilarse cualquier trabajador lo que se toma para regular el haber de jubilación es el promedio de las últimas 120 remuneraciones. Esto, en el cálculo, con el cálculo de la ley de movilidad anterior, estaba arrojando una tasa de sustitución que se denomina alrededor del 50%. A partir de la modificación establecida por el gobierno de Macri allá en diciembre del 2017, esta tasa de sustitución se bajó a niveles cercanos al 40%, lo que hizo que el haber inicial de jubilación de un trabajador que hoy se jubila es inferior al haber inicial de un trabajador que se jubilaba por ejemplo en el año 2015. Y esto es lo que sin duda los trabajadores tienen en cuenta también al momento de realizar la jubilación. Mire, para adelante porque esto que ya hemos vivido en estos casi cuatro años de gestión de Mauricio Macri puntualmente para el sector de jubilados y pensionados no ha sido beneficioso, no ha beneficiado de ninguna manera en cuanto a la ley de movilidad que es la posibilidad de actualización del haber durante cuatro veces en el año, en el mes de marzo, en el mes de junio, en el mes de septiembre y en el mes de diciembre el índice de movilidad se cambió por la ley anterior de movilidad y este índice actual lo que hace en definitiva es que siempre el jubilado corra por detrás de la inflación. no ha logrado esta ley de movilidad darle las garantías suficientes al jubilado que por los embates de la inflación es decir cuando aumenta el costo de vida que su jubilación acompañe estos aumentos y permita sostener el nivel de vida muy por el contrario mes a mes se va estirando esa brecha digamos el costo de vida aumenta y los haberes previsionales siempre van quedando retrasados. Bueno es un desafío que va a tener en agenda el próximo gobierno el gobierno que le toque a partir del año del año que viene y en función de las elecciones próximas que tenemos este domingo 27 de octubre todo indica porque lo dicen todas las encuestas y la pasada elección paso de agosto que el principal candidato que tiene todas las chances para poder conducir los destinos de Argentina a partir del 10 de diciembre del 2019 es Alberto Fernández nosotros desde la provincia de San Juan y en el caso puntual de mi persona integramos un equipo técnico de trabajo de la parte previsional donde se está se ha elaborado ya un proyecto de trabajo para la aplicación de políticas públicas en materia previsional para el futuro gobierno uno de los ejes para poderlo transmitir que se trabajó fue rápidamente mejorar los haberes previsionales a partir de enero incluso del año 2020 hay que mejorar los haberes previsionales incluso superando el 20% un aumento de emergencia del 20% a partir de enero también mejorar de manera sensible las prestaciones que brinda PAMI brindando incluso una cobertura del 100% para todos los jubilados que tengan haberes mínimos y haberes medios se habla de la universalización de los medicamentos para todos los jubilados también un tema que se va a trabajar que deberá pasar lógicamente por el Congreso pero va a ser un tema de agenda del futuro gobierno de Alberto Fernández la modificación de la actual ley de movilidad esta ley de movilidad evidentemente y a la luz de los hechos ha demostrado que no resguarda a los jubilados de los embates de la inflación por lo tanto lo que se ha planteado es generar un aumento generar una ley de movilidad que permita un aumento en simultáneo de la movilidad de la inflación digamos una experiencia similar que Alberto Fernández ha tenido en cuenta a partir de evaluar distintas acciones que los gobiernos provinciales vienen desarrollando pero hay un tema que ha sido destacado por el equipo económico incluso de Alberto Fernández lo que ha realizado la provincia de San Juan con relación a sus trabajadores del estado trabajadores del estado provincial donde se ha establecido una movilidad de aumento por la cláusula gatillo entonces lo que indique la inflación se aumenta el sueldo bueno en ese sentido una de las de 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 la fórmula que se está analizando para establecer una nueva ley de movilidad es la generación de un índice que permita acompañar el aumento de inflación que indique INDEC por ejemplo lo que indique INDEC será el aumento trimestral que se le otorga el jubilado y eso permitirá si brindar una garantía de no estar por debajo de la inflación un desafío importante es un desafío importante pero viene de la mano todo lo que tenga que ver con los sistemas provisionales hay que interpretarlo también que no se puede no puede ser interpretado de manera aislada es uno de los sistemas de la economía nacional pero que va de la mano también del mundo del trabajo necesariamente en un proyecto de desarrollo en un proyecto que tienda al pleno empleo en donde constantemente se generen nuevos puestos de trabajo puestos de trabajo registrados con aportes genuinos regidos en convenios colectivos vigentes y que permita que los trabajadores tengan todos los derechos sociales ese empleo es el que genera también la posibilidad de la recaudación previsional que son los ingresos genuinos que tiene el sistema previsional a partir de ampliar los ingresos que tiene el sistema también se va a poder ampliar de mejor manera las prestaciones en este último tiempo en estos últimos cuatro años que pasamos nada de eso sucedió todos los días se cierran entre 40 entre 60 empresas a nivel nacional eso habla de un desempleo creciente constante cada vez aumenta más el desempleo por lo tanto también decae la recaudación previsional y entonces comenzamos a escuchar que el sistema previsional está en crisis que no es viable y empezamos a evidenciar algunos problemas en el sistema previsional como pasó incluso que no fue muy conocido pero en el pasado mes de agosto no fue muy difundido de esta manera pero sabemos que en el pasado mes de agosto ANSES tuvo una crisis financiera no una crisis económica porque los fondos las tenía pero no contaba con la liquidez para hacer frente al pago de las prestaciones que tienen que ver con los salarios familiares a partir de ahí se demoró y vino todo este inconveniente con el pago de las asignaciones familiares y que uno de los fundamentos según nos contaban fuentes internas del organismo tenía que ver con que no se contaba en ese momento con liquidez para hacer frente al pago de las prestaciones bueno lo que nos está mostrando es que si diariamente se destruyen empleos si diariamente se cierran empresas bueno va a empezar a escasear el dinero que ANSES dispone para el pago de las prestaciones el desafío hacia adelante es la generación de empleo la generación de empleo registrado tender a la formalización de un sector importante de la economía que está en negro está en negro o no blanqueado no registrado y esto bueno va en contra de alguna manera con la posibilidad de brindar sustentabilidad en el tiempo al sistema de jubilación y pensiones creo que el desafío es grande pero es posible realizarlo lo vemos en distintos países del mundo como pasa en Canadá como pasa en Portugal hay países del mundo que han logrado estabilizar su sistema provisional en función de el componente de la recaudación provisional que viene de la mano del empleo y también en función de la cuestión de impositiva los ingresos que el sistema tiene por los impuestos que la sociedad paga recordemos por ejemplo que al ANSES también llegan fondos a partir de las retenciones a las exportaciones llegan fondos a partir de impuestos al cigarrillo por ejemplo llegan un conjunto de distintos impuestos que en un porcentaje aportan también al sistema de seguridad social para que este sistema brinde esta amplia cantidad de prestaciones que el sistema argentino tiene estas medidas que se tomaron ya que estamos en política estas últimas medidas que se tomaron en el mes de agosto pospaso como por ejemplo devolver de lo que es el aporte jubilatorio a los trabajadores en blanco ¿esto también dificulta o debilita al ANSES? Claro como dice y lo interpreta usted pero va de las manos que de un tiempo a esta parte el gobierno nacional viene tomando medidas medio como manotazo de ahogado para hablar muy simple y muy sencillo digamos medidas que toma de manera descoordinada por un lado hay funcionarios que dicen que el sistema provisional está en crisis y por otro hay funcionarios nacionales que toman medidas para seguir agudizando la crisis del sistema provisional porque reducir aportes y contribuciones que van al sistema provisional genera una desfinanciación del sistema también esta medida es transitoria porque se ha tomado por dos meses es transitoria para tratar de apalear o mitigar los efectos de la devaluación de agosto pero creo que por ahí deberían haberse tomado otras medidas como por ejemplo abonar algún plus algún adicional digamos por ejemplo ANSES ya lo hizo en otros años en el año 2014 también pagó un bono a jubilado y pensionado en algún momento también y ustedes recordarán como trabajadores de prensa en la provincia de San Juan hubo tuvimos casi 10 días de lluvias en un febrero que fue muy llovido y se cayeron muchos techos de viviendas precarias el ANSES tomó una medida incluso de pagar duplicar los beneficios que oportunamente esas familias cobraban si cobraban jubilación cobraban por tres meses duplicada la jubilación si cobraban asignaciones por tres meses cobraban duplicada la asignación o sea son medidas de emergencia que se pueden tomar siempre que bueno como decíamos exista cuando miramos la caja contemos con recursos para poder distribuir entonces el primer desafío es generar los recursos generar el empleo propender al empleo generar políticas macroeconómicas que generen empleo de manera constante y sostenido en el tiempo bien bien Raúl el tiempo es tirano en televisión así que muchas gracias por su tiempo y por la vasta información que hemos podido dialogar en la jornada de hoy por último cerrando la dirección previsional no cobra es totalmente gratuito es un buen dato para brindar a todos los ciudadanos la dirección de asesoramiento previsional brinda este tipo de servicios de informes personalizados incluso y son totalmente gratuitos todos los trámites que nuestra dependencia realiza son totalmente gratuitos y esto es un beneficio en definitiva para que sea aprovechado porque muchas veces los propios son los propios beneficiarios los que nos dicen que por ahí por consultar con un abogado con tal o cual asesor tiene un costo de 500 700 1200 pesos y sabemos que en estos tiempos de crisis todos los dineros son escasos y es necesario poder aplicarlo a las primeras necesidades ¿verdad? Bueno, muchas gracias seguramente lo vamos a estar convocando en otra oportunidad para seguir hablando de todos estos temas que son tan interesantes para la población es un gusto recordar un pequeño consejo y mensaje para las familias para los adultos mayores recuerden que este 27 tenemos elecciones es el momento indicado para poder ejercer nuestro derecho y enviar también el mensaje necesario al gobierno nacional por toda esta crisis que el sector ha venido viviendo también aquellas familias que tengan entre sus integrantes un jubilado que puedan dialogar con ellos sabemos que muchos ya no tienen la obligación de concurrir a votar pero si todos tienen y conservan este espíritu democrático en su gran mayoría y desean hacer efectivo el voto por eso bueno dialogar con el abuelo dialogar con el tío jubilado que si necesita ser trasladado si necesita ser acompañado es importante y recordar que en todas las escuelas está lo que se llama el cuarto accesible para aquellas personas que tengan problemas de movilidad pueden acercarle la urna para que pueda efectivamente ejercer su voto es importante esto para destacar también ¿no? y llevar el DNI el último DNI que actualizaron así es siempre es importante llevar el último DNI actualizado bien muchas gracias Raúl que tenga buena noche siempre es un gusto un saludo para todos bien ahora hacemos un pequeño corte no se vayan seguida continuamos con muchas gracias